Yo creo que es porque tiene otro niño aquí adentro, unos cambios hormonales. Les diré en unos días. El día de hoy me van a acompañar a grabar un comercial de televisión. Les voy a dejar el resultado de este comercial. Hola, lindos, heredas y bienvenidos a un día más en mi canal. Yo soy Kimberly de Marisa y estoy muy contenta por tenerlo aquí. ¡Familia! ¡Familia, familia, familia! El día de hoy me van a acompañar a grabar un comercial de televisión. Pero es que no es cualquier comercial de televisión, familia. Están listos para escuchar esta gran noticia. ¿Listos? 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 ¡Listos, amores, amores, amores! Este comercial de televisión es para Sheen. Así es, familia, como la acaban de escuchar. Es para Sheen porque Sheen va a sacar otra colaboración con su servidor, a Kim Liza. ¡Familia, mi segunda colaboración con Sheen se viene, se viene! Y vean esto. Quiero que vean este off me el día de hoy. Este pantaloncito muy lindo, pegadito de arriba, de abajo acampanadito, topsito, cómodo, claro que sí. Tipo corsé. Esta colección es de KL for Sheen. Sheen for KL. ¡Ay, Claudia, qué emoción! Les quiero mostrar un poquito más de la colección, así que por favor, acompáñenme. Voy a ir para acá. Aguas, no se me vayan a caer, no se me vayan a caer. Vean esto. Aquí está vestuario. Esta colección es de KL for Sheen. Quiero que vean esto, por favor. Esto es uno de mis favoritos. Es un topsito muy lindo con una falda. Aquí les voy a dejar una foto de cómo se ve esa gran hermosura de verdad. Esto también me encanta porque lo puedes usar si quieres ir a la placita, si quieres ir a la playita. Es un pantalón así como muy... ¿Cómo se dice? Muy ejecutivo como para oficina, pero lo que le quita totalmente ese look de oficina es este top. Un top de traje de baño. Se ve increíble. Esto es bastante roquero, me encanta. Les voy a estar dejando las fotos a un lado para que ustedes lo vean cómo se ven puesto. Con su pantaloncito súper lindo, pegadito, bonito. No, divino. Vean esto. De verdad que queda súper, súper bonito. Pero bueno, en estos momentos, familia, yo ya tengo que estar lista para comenzar a grabar el comercial de televisión. Así que vamos a afinar los últimos detalles. Acompáñenme con el equipo, por favor. Este es mi camerino y aquí están los chicos. Un poco destrozados porque ayer tuvimos una fiesta. Ayer fue el cumpleaños de mi suegra, pero pásenle por acá, por favor, y véanlo. Vean a mi esposo. Temblando. Vean a Césia, tomó como nunca. El que tomó como nunca es otro. El que está por allá. Hizo unas locuras, familia. Aventura de Willy Smith. A ver, Willy Smith del tío. Willy Smith. Le pegó una cachetada de la nada a Luis, al diseñador de nosotros. Si estás viendo esto, una disculpa, bro. No, le tienes que marcar. Marcale ahorita. Marcale ahorita. Marcale ahorita. Yo estoy de regreso a todos. Yo estoy de regreso a todos. Yo estoy de regreso a todos. Una escena horrible, estábamos bien tranquilos todos cantando. Y se levantó bien. Y lo volteó a ver. Le pegó una cara. Hermano, bro. No, no, pequeño. Pequeño. Bro, una disculpa, bro, de lo que pasó ayer. Y me están contando aquí todo, güey. No, hombre, güey. Qué pena, carnal. Este, me dicen que te cacheté. No sé qué tanto, güey. Te lo juro, te lo juro que no me acuerdo, carnal. La neta, por mi madre, güey. No me acuerdo, carnal. La neta, güey. Tranquilo, Pedro. No, hermano. No, hermano. Pero, ¿qué pasó, güey? ¿Tú qué hiciste o qué pedo, güey? Es que no me acuerdo, güey. No, nada, nada, hermano. Tú estabas sentado al lado mío y yo estaba ahí tranquilo en mi celular y de momento te paraste y me diste la mano y yo pensé que me estaba dando la mano bien y papi con la otra mano sacaste la cachetada y yo... No, bueno, no recuerdo, carnal, la neta, no me acuerdo. Ey, bro, una disculpa, carnal, una disculpa, eh, bro. No, no, tranquilo. Tú sabes que me doy la buena y yo... Ey, Luis, pero yo aquí estoy y yo voy a vengar esa cachetada. Mala copa, mala copa, mala copa, mala copa, mala copa. No, oigan, ya, pobre trucha. Lo bueno es que se disculpó y lo bueno es que no se acuerda. Oigan, pero ya, me están informando por allá que hay que empezar, chicos. ¿Están listos? Familia, acompáñenme a la grabación de El Conversante de Televisión. ¡Puuh! Familia, oficialmente hemos terminado este set. Vamos al segundo, así que acompáñenme que me voy a cambiar. ¡Chicos! ¡Chicos! Pásenle, chicos, pásenle, chicos. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, mi equipo. ¿Qué pasó? Yo, yo. Yo soy el perfecto cambiador. Claro que sí, me ayuda a cambiarme. El método de este equipo es para cambiarme y que todo quede en su lugar. Y ya, ustedes, pues, no pueden entrar, duplacitamente, pero ya voy a salir totalmente cambiada. ¿Están listos? Esperen aquí un segundo. Familia, bien listo. ¡Ah, sí! También podéis ir a la playita para ir a cenar con tus amigas. Me encanta, me encanta porque es muy fresco, cómodo. Tiene una abertura aquí que lo hace también un poco sexy. Si no te gusta hacer muchas zapatillas, lo puedes combinar con unos barachitos que se amarren. Y listo. Pero bueno, ahora sí, vamos al siguiente set para terminar esta grabación lo antes posible. Que todos nos podamos ir a descansar. Acompáñenme al siguiente set. ¿Lista? ¿Qué pasó? Yo nací en Chile, mana, ya me he regresado. Yo también nací en Chile. Pues es que el certificado. Como que la vacuna no me aparece. A José le llamé todo, pero a mí no me aparece. ¿Quién se va hoy? Sí, ¿qué va? Él se va, dice adelante que se vaya. Mira, yo llego allá en cuanto me den mes vacunados. Ay, bueno, pues, ni modo. No pasa por algo, no te preocupes tú, el destino. Yo creo que era para que me quedara hoy contigo. Así es. Así que hay que darle todo, mana, ¿eh? Venga, venga. Oigan, si no entendieron esta plática es porque Jimmy tenía que irse a Chile ayer, pero no lo dejaron volar porque tenía algo como que viene a estar despecado mal. Se va a arreglar y todo se va a acomodar. Pero bueno, acompáñenme, ese no es tema de hoy. Vamos a hacer una secuencia de baile. Aquí creo que es un poco libre que te sentas cómoda de baile. Ok. Te voy a poner una canción tuya, nada más como de base. Ya en el momento que lo edite, no se ha demostrado yo, pero... Un poquito de base. Y lo que quiero hacer es que esta marca es tu punto clave. En este punto clave tienes que regalarme tres movimientos. No te los voy marcando. Te voy a levantar giro y entonces aquí, haz un... Y regresas y sigues bailando. Te voy a meter agachada, entonces vas a agacharte y te levantas de nuevo. Te vas a hacer hacia atrás y regresas para adelante. Esto para que en el sol, cuando gires, te voy a cambiar la ropa. Te subas de nuevo, vas a hacer otra ropa y cuando te albas para adelante vas a hacer otra ropa. El chiste es que estés bailando un poquito en el estilo que tú quieras bailar. Creo que es que sientes muy libre. Ok. ¿Qué calusión tiene que me ponga aquí? ¿Y qué tonal? ¿Qué tonal? ¿Es de para atrás? ¿No es tan bien difícil? ¡Vamos a cambiar de vestuario! Perfecto, ya terminamos este. ¡Rápida! ¡Vamos a ver este vestuario! ¡Somos rápidas! ¡Rápida! Vamos por el tercero. Así que acompáñenme, papá. Ok, familia, me cambio y salgo. Y este es el look tres, familia. Vean esto. Me encanta, me encanta la faldita, me encanta el topcito. Me encanta porque no sé. También siento que lo puedes usar en cualquier ocasión para grabar TikTok. Para lo que tú quieras. Por favor, linduras, denle like a este video si les están gustando los looks. Y comenten aquí abajito cuál es o cuál fue su look favorito de este video. Aún faltan bastantes, así que todavía les queda mucho por ver. Acompáñenme al siguiente set. Creo que es el mismo. Acompáñenme al siguiente. Vénganse. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Es que yo tengo un problema con las zapatillas. Las tengo que usar como un número más grande porque mis deditos de los pies son bastante gorditos. Me duele, pero la verdad las zapatillas son hermosos, pero mis dedos no ayudan. Hay que aguantar. Otro cambio. Pásale, manita. Pásale, manita. Pásale, pasale. Pásale, pasale. Y ustedes ya saben. Lo siento tanto, pero lo tengo que dejar aquí afuera. Ahí viene mi hombre. Aquí no se entra si no me hacen besos. Salte entonces, por acá. Salte todos. Adiós. Ahorita salgan. Familia, este es cuarto outfit. Y está súper cómodo, súper rico. Pueden hacer lo que sea. Pueden bailar, perear hasta el suelo. Pueden todo. ¿Qué es lo que está? Me gusta mucho el color. Vámonos que me estaré esperando. Familia, hemos terminado y creo yo que vamos súper rápido. Vámonos que ahora sí se cambia totalmente. De maquillaje, de vestuario y de peinado. Aquí en este video literalmente me siento como Barbie. Barbie empresaria, Barbie mamá, Barbie ejecutiva, Barbie youtuber. Así todo. Barbie es hipoteca. Barbie empresaria en estos momentos. Aquí está. Kim Lloaiza, ejecutiva. Hace tres. En este trajecito también me encanta. Obviamente no tienes que ponértelo en la oficina solamente, también te lo puedes poner en cualquier parte. En este te lo pones con unos cenizitos, un topcito, paquito, negro, lo que tú quieras. Y listo, esto ya está listo, 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 listo. Lista para salir a cualquier panquete. ¿Qué les parece? Califiquen este look de los aliens. ¿Quién va a salir para ir, chicos? ¡Sal, chicos! ¡Chicos, sal! ¿Qué estás espiando? Está viendo. ¿Quién me espías? El evento. ¿El evento? Es que es mucho evento para mí esto. No soporto tanto. No soporta nada. Ahora sí vamos a cambiar de estilo. Acompáñame a mi familia. Acompáñame a mi familia. Seguimos, va a acercarse a la cámara. Ya diseñé un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto gusta más para ti? Tenería algo más escotado para mostrar mi... Este está bastante escotado. Me gustaría uno que tuviera una taja de aquí hasta acá. Déjame te diseño algo. Tamparme la cara con la taja. ¡Conchito! ¿Pero el diseño, eh? Diseñadora, lo vayas. Señorita, señorita. Dígame qué quieres. Usted es la diseñadora. Así es, ¿qué le puedo diseñar? Ocupo algo inclusivo, ¿eh? O sea, ni de hombre ni de mujer, pues, de las dos. Ok. ¿Y de hombre ni de mujer? Ok. O sea, algo que sea inclusivo. Ok. Y qué difícil me la pone. Pero como que tiene ganas, más o menos. No sé. Puede ser falda, puede ser short, puede ser un saquito, puede ser un top con short. Short largo. Un short, sí. Un short que no se le hace como que entre hombre y mujer. Ella le dio su cuerpo para dibujarlo. ¡Y soy peña! Ese es su cuerpo. Aquí va a tener el short. Oye, qué manos tan largas, ¿eh? Qué manos tan largas. Yo sugiero que el short tiene que ser así como que muy cuadrado, ¿no? Quiero que le hagas uno que le tenga una mano aquí para que pegue cachetadas y solo. Y es que me puso un parazo largo, ¿eh? Para pegar bien una cachetada. Aquí le va a salir una mano. Sí. Y que tenga un motorcito que de cachetada solo. Sí, totalmente. Totalmente. Y aquí pones a Juan ahí. ¿Por qué? Jimmy. Jimmy, ¿qué tiraste, Jimmy? ¿A qué cachetada? Ok, seguimos con la manota del trucha. Hasta te voy a hacer más de dos de los que son. Para que duele la mano. Oye, son como 20. Y las manos van a tener uñas. Un rasguñito ahí, puedes dejar también. Ok, va a salir la mano. Como un topcito así que tenga como tipo moño. Sí, qué diseño, ¿eh? Con plumas. Con plumas por aquí. Sal de pies y cabezas y todo. Ajá. Ahí está. Está bien, a ver tu pelito así como que... Paradito, el copetito. Pongas igual los ojitos chiquitos. ¿Ojitos chiquitos? Y las cejitas también chiquitas. Ahí está, digo que no tengo ni seca. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver las orejas. Y sus aretes. Aquí está el superpruccio. Se parecen. Perfecto. ¿Te gustó el diseño? Me encantó. ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser? Déjame saco la cuenta. ¿Cuesta 50 mil? Es un top. Eso lo puedo conseguir ahí en el... Donde sea. Peña cuesta... 60 mil, yo siento este. Dios mío, no. Mejor quítame el top. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Son dólares. No, no, no. ¿Dólares? Un millón. Un millón. Yo digo que sin el top. Sin el top. Sí, sí. Pero sin camisa, no importa. Pero la verdad que el top trae incluida la mano con las uñas. Y el motorcito. Y el motorcito. Con razón cuesta un millón. Te ha vuelto. De una vez llevas el top porque le voy a agregar unas piedras ahí que van a ir increíbles. Mi marido me lo va a pagar. Y si no me lo paga, le pego una cachetada. ¿Quiere su diseño? Te lo puedes llevar y son... Si te lo llevas son 100 mil dólares. Sí, sí me lo llevo 100 mil dólares. Es una hojita. Niño, no, es muy carera usted, muy carera. Yo me voy mejor. Hemos terminado, hemos terminado. Vamos chicos, habla a todos. Todos. Me encanto. ¿Te encantó mejor? ¿Te gustó? Muy bien. Gracias. Bueno, hemos terminado con este off me. Y pues sigue el siguiente. Me voy a cambiar y ahorita salgo chicos. Estoy cambiando. Bueno, se lo estoy haciendo chiquito. Gracias, papá. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Para la gente ya! ¡Perdón! ¡Para la gente! ¡Familia! Vean esto. Esto me hace sentir muy cómoda. Me hace sentir muy yo. Me gusta muchísimo. ¡Oh my God! Más clara, no es que vamos a ir tres rolles. ¡Más clara! ¡Más clara! ¡Más clara! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Qué ve rica! Ok, bueno. Camila ya me están apresurando. Así que por favor, acompáñenme al siguiente sec... ¡C sec! ¡C sec! ¡Oh mi amor! ¡Todos! ¡Siganme los huevos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Lo puedo tomar? La familia, lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando, oigan, este es el sexto outfit, ya solamente faltan 4 para terminar. ¡Qué emocionada! Y me gusta porque ustedes me están acompañando en otra aventura más de mi vida, sí, me encanta, yo sé que ustedes también, así que por favor denle like a este video si quieren más videos como este. Muy bien, síganme. Familia, hemos finalizado el look 6, ahora vamos al look 7. Bebé, pachale, bebé, mucho, es que me ayuda a cambiarme. ¡El mejor trabajo del mundo! Ahorita regreso, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal este outfit? ¿Qué tal familia? Y aquí, el color, me encanta, el diseño, es sexy. Y amor, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta? Me encanta. Me fascina. Me gustó muchísimo, y lo contrastamos con unas zapatillas rojas, como para cambiarle ahí. Vamos al seto, vamos a empezar al final. No se puede, no se puede, ¿cómo vas a hacerlo con tacones aquí? Mentira, pero con las puntitas, con las puras puntas. Te cargo, bebé. Ay no, a mí me molestan las cosas que tienen, así, que se puede ver la parte de abajo del piso. Miren cómo se ve, miren cómo se ve. Vengan, subes, abajo. Aguanten los tantitos, sigan seteando, para que no suban. Esperamos allá arriba, para no volver a... No, vamos a bajar, o subimos, subimos, subanse. Estamos en la azotea. Es algo muy cardíaco, pero lo logramos. Estamos en la azotea de este edificio en la Ciudad de México. Miren qué bonito se ve, toda fe. A ver, ¿cuántos pisos hacia abajo es esto? Sí. Ay, amor, no, por favor, me vas a matar de un infarto. No, está bien. Familia, subimos diokis, no se va a grabar aquí, vamos a ir para abajo. Te dije que no, eh. Bájate, bájate. Ay no. Bueno, pero no te enojes. Se pone mal por la altura, pero yo creo que es porque tiene otro niño aquí adentro. Sí. Creo que son los cambios hormonales. Les diré en unos días. Vamos. Sí, espera, ocupo quitarme las zapatillas porque no voy a poder bajar. ¿Cómo me paré ahí, güey? ¿Qué pasa? Ni de chiste, ya lo hago. No te digo. Si por 10 millones después, ¿podría hacer lo que te hiciste? Bueno, por 10 millones. No. No, no, güey. Yo lo hice por una. Estaba de 5,000 y me paro de mal. Cambio de locación. Ahora sí, familia, vamos a comenzar. Vamos a aprender este cachito para decirlo. Vamos a ver cómo me salen, va. Hola, yo soy Kim Loaiza y esta es mi segunda colaboración. Corte. ¿Cómo vieron la misma? Acción. Hola, yo soy Kim Loaiza y esta es mi segunda colaboración con Shin. Y quiero contarles que el gran estilo viene desde adentro. Y es muy importante sentirte cómoda y segura contigo misma en todo momento. Me hicimos una frase por una frase porque necesitamos extender 60 segundos en el video. Creo que es normal. Paso y paso y paso. Perfecto. ¿Vamos? Reino por el no. Reino por el no. Reino por el no. Con Shin, expreso lo que siento y visto lo que quiero. Como mujer, como mamá, artista y amiga. Me expreso con mis outfits y disfruto siempre del momento. No hay límites para conquistar lo que desee. Vamos a hablar de esta vez. Quiero un ataque. Hace calor. Hace calor. Te voy a dar suero, te voy a dar suero. Ah, un suero. Un suero. Mi nombre es todo. Es mi stylist. Es mi... Es mi perro. Es mi perro, de verdad. Es mi perro. 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 Me recuerda mucho al niño que estaba como en un partido de béisbol y que se levanta la cabeza y le dice... Está igualito, ¿sabes? Hasta mi animador lo hizo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bachata, bachata, bachata! ¡Bachatita! ¡Bachatita! Se fue el paso de la licuadora y la bachata. Creo que eres demasiado extremo. ¡Bachata! 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 Familia, al fin me voy a cambiar después de un buen rato. Ya se hizo de noche, como pueden darse cuenta. Pasó bastante tiempo, pero ya ahora es que me voy a cambiar de look. Todo listo, todo listo. Yo ya estoy listo, preparado para trabajar. Tú ya estás listo para trabajar, para cambiar. ¡Bachata! 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 Y él también aquí está poniendo su granito de arena. ¡Claro que sí! Oigan, no se me vayan a ir porque ahorita les voy a dejar cómo quedó finalmente este comercial. Así que sigan viendo, bebés. Este es mi octavo outfit. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oigan, eso está muy, muy, muy bello también. El color, siento que le queda... Está muy lindo, la verdad, eh. Aquí tiene como transparencias, pero ya aquí empieza como que viene la tela y otra vez acá transparencias, transparencias. Muy lindo, me encanta. ¿Qué tal les parece este outfit? No olviden calificarlo, por favor. Este es el outfit número 8. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es el que más te ha gustado de todos mis outfits? Está muy difícil, la verdad. Estoy entre este y el anterior. El moradito. A mí también. Confirma si piensas igual que yo. Pues bueno, familia, ahora sí vamos al siguiente set. ¿Acompañeros? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué como un pajarito? ¡Masita! Mata carne, yo chimuelo. ¡La tenemos! ¡Linduras! ¡Linduras! Hemos terminado este camion. Despídanse, él está lindo, pero ni modo, fue demasiado rápido. Fue bueno mientras duró. Quiero que vean el siguiente camion. No vengan, ustedes están aquí. ¡Ea, ella, ella! Este también es de mis favoritos. Demasiado rojero, brillito. ¡Wow! 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 ¡Belleza! ¡Wow! Me encanta. Me dio. Ok, bueno. Este es el noveno. El outfit noveno. ¿Quién les parió? Me encanta, de verdad. Sí me siento mucho. ¡Vamos al siguiente set! Porque, oigan. ¿Qué hora es, mi amor? Las 11.10. ¡Casi 11.11! ¡Casi 11.11! Sí, estábamos a nada. ¡11.11! ¡Piden un deseo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicas! ¡Al siguiente set! En cambio de vestuario, ¡Vaya Castilla! Es el último. Estamos a punto de terminar la familia para irnos a descartar. Ya quiero ver cómo queda este comercial. ¿Ustedes también? Síganme. Y este, familia, es el outfit número 10. Y último, pero no menos importante. Vean esta chulada. El color, el pantalón. ¿Te gusta, mi amor? Quisiera ser mariachi. ¿Para qué? Para tocarte la derecha. ¡Ay, se atacó! ¡Te lo pasaste! ¡Te lo pasaste! ¡También! Estando ahorita yendo de frente. Eso ya más merezco. ¡Ay, se lo pasó! Ante acá no hay un chimuelo. ¡Vámonos, vámonos! No, no, sí, ya nos tenemos que ir porque estamos ya en demencia. ¡Demencia! Música Ahora sí, estamos. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Lo logramos. Bueno, me voy a cambiar para irnos porque estoy muy cansada. Linduras, oficialmente terminamos. Al fin estoy demasiado cansada, ¿verdad? Pero aquí abajito en la descripción de este video les voy a dejar el link de cada una de estas prendas por si a ustedes les gusta. Solamente vayan al link de aquí abajito y vayan por la suya. Y también pueden ir a Shein y buscar sus prendas favoritas o a la colección. Porque estas que vieron el día de hoy, ustedes solamente es un 2% de toda la colección. Hay muchas prendas increíbles que a ustedes les pueden gustar. Les mostraré más de nuestra colección. ¡Suscríbete al canal! 3 2 3 2 3 4 4 4 4 6 tendrán un descuento de 15% extra en todo el sitio sin un mínimo de compra o un 20% de descuento extra en pedidos de más de $70 dólares. Les voy a dejar el resultado de este comercial. Hola, yo soy Kimo Aiza y esta es mi segunda colaboración con Shein. Y quiero contarles que el gran estilo se lleva desde adentro y es muy importante sentirte cómoda y segura contigo misma en todo momento. Con Shein expreso lo que siento y visto lo que quiero. Como mujer, como mamá, artista y amiga. Me expreso con mis outfits y disfruto siempre del momento. No hay límites para conquistar lo que deseo. Mi colección ya está disponible. Aprovecha las promociones en el Hot Sale de mayo y consigue tus looks favoritos.